Brindacunja, Brindacunja, es un jardín que hace a todos feliz. Brindacunja, Brindacunja, es un jardín que hace a todos feliz. Brindacunja es un lindo jardín, en el que todos podemos vivir. Entre cada ambas gorriones, pasan las horas y días aquí. Los hucas con gracioso duelo, adornan el cielo y su alrededor. Los imlitalas dan sus bendiciones, entre turasis con su resplando. Brindacunja, 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 es un lindo jardín. Brindacunja, Brindacunja, es tan hermosa que hace a todos feliz. Enredaderas las hay por doquier, que a las abejas dan mucha piel. Las parillatas embriagadas de amor, caen rendidas al salir del sol. Brindacunja, los azocas sobresalen, en medio de este florito partir. Brindacunja, las guileris un tanto nerviosas, pero amorosas andan por ahí. Brindacunja, Brindacunja, he brindado de su lindo jardín. Brindacunja, Brindacunja, es tan hermoso que hace a todos feliz. Brindacunja, 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 es tan hermosis. Brindacunja, Brindacunja, Sagγ популяр. Brindacunja, Brindacunja, Mozambique. Gracias.